Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me va Yo, 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 and me Yo, 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 and me No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya ni soy de oferta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Llegos, originales Si no te gustan A mí me da igual Sé lo peor que ha pasado Lo mejor que está con Llegar Creo, 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 creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Gracias